Señora Jacinto. Buenos días, señora Ayuso. Le pregunto cómo valora el acceso a la vivienda en Madrid. Toma la palabra la señora presidenta del Gobierno. Buenos días, señorías, presidenta. El acceso a la vivienda para mi Gobierno es prioritario. Gracias. Señora Jacinto, tiene la palabra. Gracias, presidenta. Desde luego, si es prioritario no lo parece. Mire, señora Ayuso, algunas hemos entrado en política para defender un arte noble, algunas pensamos que la política debería significar defender unos valores, debería consistir en defender los intereses de la mayoría, por ejemplo, garantizando el acceso a la vivienda, pero, sin embargo, a usted se la ve mucho más preocupada por la comunicación, por los discursos y por la agenda mediática. Yo le reconozco que la agenda es una cuestión importante y, de hecho, si algo nos distingue a usted y a mí, que son desde luego muchas cosas, es la agenda que tenemos en nuestro teléfono móvil. Mientras usted tiene el teléfono de Carlos Moore, que hoy declara en los juzgados como consecuencia de los protocolos de la vergüenza que condenaron a morir a 7.291 personas mayores en las residencias públicas, yo tengo el teléfono de Mariby, hija de una de las víctimas en las residencias. Muchas gracias. Usted también tiene el teléfono de Juan Roch, que se está forrando con la subida de los precios de los alimentos, y yo tengo el teléfono de Paco, del frutero de mi barrio, que está haciendo todos los esfuerzos por no subir el precio de los alimentos. Por supuesto que usted tiene el teléfono de Federico Jiménez Losantos, ese señor que se dedica a insultarnos a las mujeres jóvenes que hacemos política cada mañana, y yo tengo el teléfono de SEDOAC, de las empleadas del hogar. En llamadas frecuentes, me imagino que usted tendrá el de Quirón Salud, al fin y al cabo usted trabaja para ellos, es su mejor comercial, y yo tengo el teléfono de Mar Noguerol, una de las sanitarias a las que ustedes han intentado sancionar por defender la sanidad pública. Tendrá también, me imagino que llamará bastante a Mauricio Casals, al fin y al cabo usted le ha regalado una universidad privada, el señor del Grupo Planeta, y a mí quien no deja de llamarme es Rosa, de Lampa del Ensanche de Vallecas, porque lo que quiere en su barrio es un instituto público. También me imagino que tiene el teléfono del presidente de Iberdrola o del de Naturgi, pero a quien no ha llamado estos años es a las mujeres vulnerables de la Cañada Real, que llevan tres años sin luz y que no cobran ningún bono social. En guardados como favoritos, señor Ayuso, Florentino Pérez, por supuesto, le debe a usted unos cuantos favores, el de algunos directivos de Blackstone, me imagino, y también el del hijo de uno de sus compañeros de partido, Pedro Aznar Botella, el del Fondo Buitre Cerberus. Y yo estos años que llevo en política institucional, a quien no he dejado de llamar es a los afectados por la línea 7B de Metro, jóvenes que me escriben porque no pueden acceder al alquiler, familias que no pueden pagar las hipotecas, o el teléfono de mis compañeros y compañeras de la PAI, del sindicato de inquilinas, que están aquí hoy acompañándonos y que no dejan de defender el derecho a la vivienda frente a usted. Señora Ayuso, yo tengo claro por qué estoy en política, para defender unos valores, porque algunas tenemos valores y usted solo tiene precio. Tiene la palabra la señora presidenta. Gracias, señoría. A lo mejor el teléfono que le falta en su agenda es el de Yolanda Díaz, que les ha abandonado, entre otras cuestiones, por la política de baja estoja que realizan. Eso de señalar a periodistas, a empresarios, al más puro estilo chavista del que ustedes nacieron y que siempre imitan, les está llevando al más completo ostracismo. Están pasando a la absoluta irrelevancia en política. Mira que lo he intentado pleno a pleno, señoría. Mira que lo he intentado. No me va a provocar, porque realmente Podemos ya no es nada. Podemos nació en Venezuela y murió en Galapagar. Esto es una cuestión de modelos. Y nuestro modelo funciona, el suyo es un fracaso. Fíjese lo que le importa a la vivienda, que no le he dedicado un solo segundo. Pero no tiene nada que decir. Fomentar la ocupación, topar los precios, intervenir la propiedad de las personas que en España tienen su vivienda y que deciden libremente si la quieren poner o no en alquiler. Miseria, ruina, eso es lo que ustedes siempre están promoviendo. Nosotros hemos conseguido contener los precios en un momento en el que la economía en Madrid está creciendo de esta manera. Estamos poniendo numerosos planes de vivienda para que los jóvenes puedan acceder dentro de las dificultades que se tienen en compra, en alquiler. Somos la comunidad autónoma y la Administración que más vivienda protegida, la mitad, está construyendo en España. Y nuestros planes, dicho por el sector inmobiliario al que ustedes tanto atacan, es de los mejores. Nuestros planes son los mejores para que los jóvenes puedan acceder a viviendas a otros precios en la Comunidad de Madrid. Yo entiendo que nada de lo que le cuento a ustedes les importa. Están a otra cosa. Están ahora mismo, como les digo, a sobrevivir en un momento en el que la política española les ha abandonado a ustedes. Entonces, nosotros no tenemos la culpa. Créanme que todo lo que han hecho desde que han llegado a esta Cámara es más de lo mismo y por eso siempre intervienen los primeros, porque son el grupo más pequeño y es poco a poco el camino que les queda. Nosotros no lo vamos a pagar, señoría. Y lamento, o no lo lamento, realmente me alegro de que el tiempo les esté poniendo en su lugar. Yo lo que tengo claro es que quiero una comunidad alegre, distinta, con oportunidades y donde los jóvenes, las empresas y los empresarios y sus empleados, lo público, lo privado, ricos, pobres, campo, ciudad, jóvenes, mayores, convivamos juntos y en unidad. ¿Y sabe por qué? Y lo tengo muy claro. Porque un país donde la gente es feliz y está alegre, no vota a Podemos. Gracias. Gracias. Aplausos. Aplausos.